De esta manera, pedagógica, guardas y estudiantes del servicio social que participan como gestores persuaden e informan a los propietarios de motocicletas sobre la nueva medida adoptada por la administración a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte. Buenas tardes, para explicarle una nueva medida, ayer firmaron un decreto para el parqueo, no parqueo de acá, de esta zona de las motos, debido a que se ha presentado un desorden público. A partir del 25 de abril deben de parquear en parqueaderos privados. Después de ese 25 de abril, moto que se parquea acá va sancionada. Bueno, por decisión de la administración municipal y de otras entidades de control del municipio, se decidió expedir el decreto 041 de abril del 2018, por medio del cual se prohíbe el parqueo de vehículos tipo motocicleta en el parque principal y en toda la zona de carga y descarga, aunque antes ya estaba regulado en toda la zona de carga y descarga por el decreto que reguló todo el tema de carga y descarga dentro del municipio. Medida que así toman los propietarios de estos vehículos. Excelente esta medida porque tanto acá en el parque como en la zona de salida ya se ha presentado mucho desorden y los niños que cuidan los vehículos, eso se presenta para mucho desorden con esos muchachitos, entonces es mejor, me parece muy bueno. Las autoridades han tomado esta decisión porque se estarían generando varias infracciones a la ley, entre ellas violación a las normas de tránsito, Código Nacional de Policía e incluso el Código Penal colombiano. Como por ejemplo el tema de no respetar las delimitaciones que hay como parqueo público, o sea, se están parqueando motocicletas en las zonas que están determinadas como zona oficial y zona cural, se están movilizando las motocicletas dentro del parque principal y es una violación que se hace a la ley 769 porque eso está prohibido directamente por el artículo 131. Adicional a esto, se detectaron por parte de la Policía Nacional otras conductas que incluso son delitos como hurto de motocicletas en el lugar, hurto de octopartes como retrovisores, direccionales, hurto de cascos, daños en las motocicletas, trabajo ilegal de menores, expendio de estupefacientes en estas zonas. Esta medida, que se hará efectiva a partir del 25 de abril como ya lo ha anunciado la Secretaría de Transporte, también aplica para la zona ubicada cerca a Mercafruer en la calle 31.